Gracias compañeros, para mí es un gusto y un placer estar nuevamente desde la ciudad cívica de Lanchito el día de hoy, pues es un gusto y un placer estar con la licenciada Yadira Hosh, una de las mujeres destacadas a nivel nacional que recientemente recibió el reconocimiento Mujeres Adelante, un proyecto de Banco Ficosa, una mujer que fue reconocida entre 200 personas que fueron nominadas y fueron cuatro las más destacadas y hoy es un orgullo, Lanchito, un orgullo comejamo que después de estar recibiendo este reconocimiento, hoy en horas tempranas ya en la faena diaria, Muchas gracias, pues hablar un poquito del premio es hablar de cómo fue la nominación, Banco Ficosa tiene un programa de Mujeres Adelante en el que ofrece productos para apoyar a las mujeres, productos y capacitaciones financieras y apoya a la mujer emprendedora en todos sus rubros También lanza un programa de lo que es una premiación a mujeres destacadas en su comunidad, su liderazgo y su desarrollo empresarial, en este caso pues el premio fue premiación a la mujer en su económico disruptivo que se trata que no solo en la parte económica se destaca sino en la parte social y pues tuve el honor de recibir esa premiación y un honor grandísimo que ser parte de este premio, traérmelo para Lanchito Nos contaban que el premio solamente se había quedado en Teucigalpa y en otra ocasión en San Pedro Sula y esta vez pues se la ganó una de Olanchito y una de Danly que ya fueron mujeres destacadas en su comunidad Este premio se trata que lanzan una nominación, una página en la que las personas cuentan su historia, para mí fue una sorpresa recibirlo porque quien contó mi historia fue mi hijo sin decírmelo, solo me dijo mami hoy tienes una entrevista pero de qué se trata, hijo mami yo te nominé porque te admiro y sé que sos capaz de esto y más y lo más sorprendente para ellos que nadie, todas las mujeres se habían nominado ellas por sí mismas y para ellos fue la primera vez que un hijo nomina a su madre y contar mi historia pues eso fue lo más bonito, yo creo que el contar mi historia fue lo que motivó y fui catalogada para este premio que yo sé que es inspiración para muchas mujeres de Olanchito que a través de tantas dificultades que la vida nos pone podemos sacar adelante nuestra familia desde abajo y sin nada en las manos, solo con el esfuerzo, el trabajo y sobre todo con mucha dedicación y determinación yo creo que la palabra determinación es clave para que las mujeres emprendamos y digamos si podemos lograrlo no solo sus hijos, su familia sino que todos los Olanchitos se sienten orgullosos y admirados por su destacada labor a diario y también con la sociedad donde el día de hoy usted ha puesto en alto el nombre de Olanchito y ha puesto en alto también a las mujeres donde la mujer se está destacando a nivel de sociedad en rubros donde solo antes se tomaba el papel del hombre y hoy ustedes están haciendo un papel fundamental de liderazgo y también un papel fundamental de poder salir adelante Claro que sí, las mujeres estamos revolucionando, estamos tomando papeles y muchas veces puestos ejecutivos en las que solo eran ejecutados por hombres hoy la mujer está siendo reconocida en todo aspecto, tanto para el desarrollo del país como para el desarrollo de nuestras empresas y también destacadas en el desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades Yo les digo que la verdadera recompensa del trabajo no es el reconocimiento propio sino que es el impacto positivo que podemos generar en otros Gracias a Yadira Hoysh, una de las mujeres destacadas y reconocidas por Banco Ficosa donde destacó de entre 200 mujeres y hoy se le dio el reconocimiento por ser una mujer que se esfuerza y sigue adelante a pesar de los diferentes embates que le da la vida y varios retos que ella ha superado gracias al esfuerzo de su familia Desde el municipio de Olanchito, Yadira Hoysh, con la auxilio en cámara de Darío Valle Soy Nahón Gutiérrez, para Olanchito TV, Canal 23 ¡Gracias por ver el video!